Hola, ¿qué tal? Soy Santiago. Hoy descubriremos cómo las competencias mediáticas y las nuevas tecnologías contribuyen a la creatividad, a la comunicación, a mejorar el desempeño de estudiantes de bachillerato o de colectos públicos en el Pacífico Colombiano. Veamos de qué se trata. Las nuevas tecnologías se han convertido en una herramienta casi esencial a la hora de comunicar, de buscar información y suministrarla, además de ser de uso casi obligatorio entre los adolescentes y jóvenes del país y de todo el mundo. Pero el consumo diario de los medios digitales no garantiza que se adquieran competencias, por lo que es imprescindible una formación crítica en alfabetización audiovisual y mediática. Siguiendo esta premisa, la Universidad de Santiago de Cali realizó una investigación liderada por la docente Yamile Sandoval, que aborda las competencias mediáticas en estudiantes de bachillerato de diferentes colegios del Pacífico Colombiano. Yamile Sandoval Romero es la decana de la Facultad de Comunicación y Publicidad de la Universidad de Santiago de Cali. Tiene un doctorado en Comunicación de la Universidad de Huelva, España y una maestría en Comunicación de la Universidad Javeriana de Bogotá. Ha trabajado en el campo de la publicidad y la producción audiovisual, vinculándose a la Comisión Nacional de Televisión como analista de contenidos. Es una defensora guerrida de la educación, por lo que se lanza a investigar sobre las competencias mediáticas que los jóvenes de las instituciones oficiales pueden adquirir por medio de las nuevas tecnologías de la información, otra de sus pasiones. El proyecto de investigación encabezado por la doctora Yamile está enfocado en estudiar el estado de competencias mediáticas de los jóvenes entre 14 y 17 años, que cursan los últimos años de bachillerato y que utilizan las nuevas tecnologías para investigación, aprendizaje y entretenimiento. La investigación se realizó en colegios de los municipios de Cali, Buenaventura, Candelaria, Amundí y Roltanillo. Coméntame, ¿cuál es el propósito principal de la investigación? Realmente la investigación persigue un objetivo claro y es diagnosticar las competencias mediáticas de los jóvenes entre 14 y 16 años de instituciones públicas seleccionadas en el Valle del Cabo. Profesora Yamile, ¿por qué son tan importantes las competencias mediáticas en los estudiantes de bachillerato y cómo pueden incidir en el mejoramiento educativo? Bueno, realmente vamos a comenzar por explicar qué son competencias mediáticas. La competencia mediática hace alusión a la capacidad del sujeto de ser crítico y reflexivo frente a cualquier contenido al cual él puede acceder por las diferentes pantallas, que hablamos de televisión, de la misma radio, de las tabletas, de los celulares. Esa capacidad crítica y reflexiva del individuo es importante no solamente a nivel de bachillerato, ¿por qué en estudiantes de 14 a 16 años? Porque son una generación que han convivido muchísimo más fácil con las nuevas tecnologías. Ellos necesitan tener unos elementos prácticos que les permitan discernir entre cuáles son las intenciones de esos contenidos, para qué les sirven, cómo los utilizan en la vida cotidiana. Una investigación tan extensa como esta no podía realizarse a solo dos manos. Es por eso que la docente Sandoval tuvo el apoyo del vicerector de la Universidad Santiago de Cali, Arturo Arenas Fernández, quien es comunicador social de la Universidad de Antioquia, magíster en Administración de Empresas y máster en Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Educación. Además, actualmente cursa un doctorado en Ciencias de la Educación en la Universidad de Granada de España. ¿Por qué apuntarle a las nuevas tecnologías de la información como herramienta para el desarrollo educativo en los colegios? Bueno, las nuevas tecnologías realmente son muy importantes en este momento dentro de los procesos formativos. En primer lugar porque nos presentan posibilidades muy amplias para mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Todas las didácticas se pueden apoyar en distintos recursos de índole tecnológico, audiovisual, sonoro, la imagen. Hay muchos elementos, digamos, que nos sirven. Y por otro lado, pues porque tenemos una generación de niños y de jóvenes implicados totalmente en las tecnologías. Son lo que algunos llamaron ciudadanos digitales. Nacieron ya dentro de todo este contexto y por lo tanto ellos están acostumbrados, están familiarizados con estas tecnologías, las dominan, las saben manejar muy bien y qué mejor que aprovechando ese gusto que ellos tienen por las tecnologías, por muchos de sus recursos para nosotros, digamos, apropiarnos a los docentes, las instituciones educativas y diseñar materiales que contribuyan a esa formación. El proyecto realizado por la docente Yamile suena muy interesante y es definitivamente perfecto para ser implementado en las instituciones oficiales del departamento. Es por eso que llegamos a uno de esos colegios escogidos por la docente para sustentar su proyecto, la institución educativa Las Américas, en donde hablaré con el docente Roberto Carlos Barragán, quien nos contará sobre su papel en el proyecto y cómo a este le ha servido a conectarse de una forma más cercana con sus estudiantes. ¿Qué función usted representaba dentro de la investigación? Bueno, la investigación que hemos tenido con la Universidad de Santiago de Cali, que ha sido una completa alianza, nosotros hemos creído mucho en el esfuerzo de que las entidades o las instituciones de educación media deben de fusionarse y deben de hacer convenios con las universidades. En este caso lo hemos hecho con la Universidad de Santiago de Cali para explorar un poco qué sucede con ese tema de las competencias mediáticas en estudiantes especialmente determinadas edades. Para aquella muestra, mi labor fue un poco una labor de producción en términos de ayudarles un poco a que se seleccionaran esos chicos de cierta forma y para que desde el colegio se potenciara un poco el tema de la competencia que se estaba utilizando. Bueno, profesora, y por último, ¿qué resultados arrojó la investigación? Bueno, la investigación fue el corte mixto, o sea, tenemos un componente cuantitativo y un componente cualitativo. En el componente cuantitativo lo que hicimos fue que aplicamos un cuestionario a través del cual se diagnosticaban las competencias mediáticas. Y en el orden cualitativo lo que hicimos fue unos grupos focales para identificar cómo estaban los jóvenes interpretando eso de competencia mediática. ¿Qué era para ellos competencia mediática y cuáles eran los indicadores para decir que alguien era competente mediáticamente? Entonces en ese orden de ideas, en temas cuantitativos, identificamos que a pesar de que los jóvenes se situaban en los tres niveles de competencia, en el bajo, en el medio y en el alto, hay un porcentaje muy alto en los dos primeros niveles. Lo que quiere decir que efectivamente necesitamos diseñar espacios pedagógicos y didácticos para que ellos eleven su nivel de competencia mediática, o sea, que aprendan a ser mucho más críticos y reflexivos. En el orden cualitativo creo que fue una de las cosas más interesantes y es que el joven identificó que ser competente mediáticamente no es cacharrear, como decimos nosotros, o utilizar muchas y múltiples plataformas, sino que él identificó claramente que ser competente es hacer un buen uso de la tecnología. Identificamos cosas interesantes como, por ejemplo, que su celular se ha convertido en la pantalla en donde converge absolutamente todo. Eso la sociedad lo indicaba así. Pero encontramos también otra cosa muy importante y es que los jóvenes están utilizando la tecnología para educarse. algo que los docentes y los investigadores a veces desconocen. Las nuevas tecnologías de la información le dan a los jóvenes diferentes formas de aprender e investigar, de conocer su entorno y de apropiarse de todo lo que el mundo del ciberespacio les ofrece. Pero es esencial saber cómo utilizarlas de manera adecuada y es precisamente eso lo que se busca con las competencias mediáticas, darle a los jóvenes herramientas seguras para que no se conviertan en un arma de doble filo. ¡Gracias! 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 Gracias.